pero ajá vaya pero ahora vamos a que vaya venimos todo el grupo y gastos pagados bueno en tu caso no va pero digamos que sí digamos que sí entonces o quedarte allá en la casa trabajar digo ya la sede trabajando editando lo que sea como digo henry se estresa por pasar porque yo también paso por eso uno se estresa entonces venimos aquí todo el grupo ahí va a haber un show que nos permiten que uno haga mucho show pero por lo menos gritar ya desestresarse lo que quieran pueden venir entonces porque aparte que un día saben cómo es aburrido aquí así como dice el gordomelo venirse a estar más de dos días esto se vuelve como una prisión aquí mira con este brazalete con este brazalete lo único que te salva es que puedes salir del portón para afuera pero de lo contrario aquí estás encerrados aquí estás en la misma y no hay mucho que hacer como dice el tico no hay aventura no hay nada gracias en una piscina está y te quieres tirar un clavado de la orilla no te deja no te dejan si te pitan y te dicen que no si vas a la playa si vas a la playa tiene una barrera de piedra y si vos te quieres pasar de ahí ya te están pitando que no puedes pasar a mí me van a pitar por eso sí 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 me agogo y me paso de esas piedras te pitan ya no te pitan pero yo fueron cuatro días y vos lo disfrutaste yo estaba solito mi cuarto entonces yo disfruté el último día que salía afuera las actividades vaya pero le puedes disfrutar a venir a un lugar así y pasar encerrado y lo otro que está diciendo que es un gran huevón porque las personas hará ganas son las que disfrutan pasar también más que ya andan rondando cerca cuánto pagaste por persona vos cuando viniste con tu mamá bueno les pagaron dicho la madrina 955 por tres personas por tres días como 114 depende la temporada antes 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 valía como como 70 más o menos 80 ahora venimos porque una tía de enano y en solfar que el paro que que esté afiliada y se va afiliada y ella recibe descuentos entonces nos metió a nosotros en la reservación de ella y por eso es que logramos bajarle un poquito así si ya como ya vendían mismo o tía tía tiene nomás tiene nada a la tía rosita gracias la comida acuérdense que yo la última vez que viene quizás hace 67 años entonces esperemos que hayan cambiado eso yo les voy a decir si me gusta la comida porque hemos andado en cancún donde son lugares como estos no me refiero que hemos andado yo puedo comparar la comida de ella con la comida de acá exacto sí 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 así así sí es que vaya a mí tampoco la verdad y la otra ventaja que también para armando para la bueno la mona que va a andar incómodo y todo y la chicle y todos los que andan incómodos los tal vez que no pues sí que prefieren quedarse allá y todo lo otro que también lo que le quiero decir yo es de que en grupos se disfruta más o sea esto esto todo menos como una salida que hemos hecho a guatemala exacto lo que estoy diciendo a las 10 entre yo nada nada bueno solo viendo viajes con bikini a no ya hombre casado ya no es eso entonces aquí atrás entonces fui a grabar bebida de hacer algo diferente si es todo bueno está en salsando lo está bajando la última vez la última vez que yo vine la última vez que yo vine que cree que hice cuando cuando viene por por dos o tres días viene la creo yo que cree que hice me aburrí me desespera tanto que fui a parar delicia y después regresamos a dormir aquí pero eso antes del canal si con el plazalete si después si andas si andas tu transporte persona transporte obviamente vamos a los cojones mi pregunta es el show que hacen cada día es diferente o es lo mismo lo mismo o sea que el show no dejaban entonces le digo a mi amigo voy a llamar y me daba vamos vamos allá le voy a dar una vista porque de noche porque cuando en el día no podíamos salir y como vamos a ir a ver lo de la cama y había las mujeres bailando entonces nos quedábamos pero vamos ahí también y entonces un hombre que andaba ahí como andaba medio tocado la quería tocar a la muchacha y rapidito lo sentía diciendo no que no y armaron un solo ahí por primera vez y después que va a venir a ver los niveles cambia de que tal vez una noche pasan a participar a uno la otra la noche pasan otros y que la noche está ocupada con ha venido obviamente hay que sacarle provecho de camión para dormir con razón con razón la nación era andaba esto creo que lo dejan si esto si lo dejan entrar pero no yo estaba en el cargamento de goza y me decía eso si lo dejan entrar y eso creo que no y así como una experta camarada no una vez dijo la chicle que ya conoce todos los hoteles del salvador pues los más finos dijo yo conozco yo conozco yo conozco de la barra porque ha pasado a mí con tu papi tu mamá y volviendo no claro ya como que el hombre paga siempre hija hay casos que no a la jenny por ejemplo ya tocaba pagar con la vida con chelolo y la verdad sí está haciendo la vez voy a salir no ayer me mandó mensaje como a las 10 de la noche preguntándome si podía incluirme ahora y yo lo estaba invitando camarada no si ahora ahora la llena y tratamos de convencerle le dije yo a la gente cuando estábamos allá en la huerta le dije por favor hacerme el favor de ir y dejamos pero te iba a preguntar a vos vale dije le vamos a llamar a nano a ver si puede cambiar todavía y me hace el favor de que de y vos y así dejamos a henry para que pasiva no quiere ir pero ayer no quiso venir así que ponemos tocó traer a henry un día sí un día suficiente para conocer y ver lo que hay sabe que aquí te van a hacer también para este de cameron del salvador allá en puerto vallarta no en portoyarta en el bucería está otro que es en costa rica está otro no es bucería pero si a la parva obviamente también nos conoceríamos un hotel así si nos hubieran venido de costa rica y algunos conoceríamos un hotel así colombia también es que la cadena de colombia si no me equivoco de cameron hay también creo que también en dominicana también creo que hay uno creo que hay en haití como cualquier lado con concepto todo incluido donde no paga por persona y tiene derecho a todo lo que hay alcohol bebida alcohólica soda agua como esta comida y ya sólo muestra pero 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 igual ahí lo que no habían venido pues ojalá que lo disfruten y los que ya habían venido con un modo es que algunas cosas son siempre como el spa masajes todo eso siempre en cualquier lado eso sí todo ahorita ahorita que nos den la última llave imagínese vaya aquí empieza empieza el mal servicio para mi forma de verlo porque imagínense la entrada a las 3 de la tarde normalmente en cualquier hotel es a las 223 pero imagínense son las cuatro y media y le dijeron armando y a los que estaban ahí responsables de la llave mire sólo dos llaves tenemos ahorita los demás vengan en 40 minutos por ello y esto está contando o sea si no si no hubiera dado la llave nosotros ya hubiésemos ido a dejar todo esto y ando viéramos disfrutando digamos disfrutando conociendo la playa la turcina el trencito paupá el pupú porque tiene un troncito también y todo eso pero ahorita ya nos hicieron perder mucho tiempo ahora sí lo más de ahí no te puedes pasar de la una hasta las tres y no no a las tres son las cuatro y treinta y cinco cuantos son en colombia de ecuador perú como colombia tiene los dos mares también cuánto ya le dio 5 faltan todavía no lo compensaron mañana mañana a las 5 no vamos a hacer lo suficiente le dan como como cupones o cosas para masajes así ah pues sí fuera 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 pero eso falta malicia porque allá en costa rico una vez nos hicieron eso y empezamos como a quejarnos a quejarnos y nos dieron cupones para masaje gratis bueno pero tenés que a quejarles que a rogarles prácticamente para que respondan como miren nosotros tenemos la reservación aquí ya tengo una hora sí pero es que tico a lo que yo me refiero es que el servicio al cliente ellos te van a ofrecer así como nos ofrecieron allá en volaris que nos dijeron vaya tenemos este problema pero le ofrecemos esto esto y eso se sienten entonces eso debería de ser de que vaya miren les entregamos la llave ahora pero tienen derecho a esto en el aeropuerto si lo mismo si yo creo que hay una tienda por allí de gratitud aquí te puedes quejarte con los palos que no va a hacer eso si es que aquí el servicio que no es mal bueno entonces ni modo hay que esperar a que dejen esa llave nos vamos a instalar y hasta entonces nos va a tocar salir para venir a conocer un poco de lo que se trata de cámara en el próximo vídeo vamos a estar ya todos trajados y ahorita cualquier cosa para mientras